Un contingente militar de rescatistas y especialistas de Bolivia llegó a Ecuador llevando ayuda humanitaria. Decir que se ha quedado en un contingente de 52 efectivos de las Fuerzas Armadas que están presentes, que han quedado en este país para apoyar el proceso de rescate, apoyo al restablecimiento de los servicios básicos. Y cuando venga un próximo avión a recoger este contingente vamos a enviar más alimentos, alimentos secos principalmente y agua potable. Compañeros, de parte del pueblo ecuatoriano, una gratitud por su solidaridad. De parte del servicio de emergencia va a ser en la ciudad de Manta donde se van a concentrar los trabajos de nuestros soldados y nuestros especialistas. Inicialmente estamos ya establecidos acá en la localidad de Calceta. Nos tenemos información que en esta edificación se ha colapsado y hay unas cinco personas que están desaparecidas. No lo hemos confirmado todavía. Estamos inicialmente estableciendo un perímetro de seguridad y los grupos de rescatistas del SAR van a entrar con los caninos. Esto es como que nos han bombardeado. Esto ha sido un bombardeo de los F-16, pero con la naturaleza no se puede hacer nada. Agradecido porque toda ayuda es bienvenida. O sea, por eso somos hermanos. Tenemos el mismo idioma. Y agradecerle también por este intermedio al presidente Morales porque créanme que hemos recibido la solidaridad de todos los países de Sudamérica. Gracias a Dios, Señor, por mandarnos a esta gente bendita. Gracias a Dios.